Con el objetivo de fortalecer la convivencia y la seguridad en Caquetá, la Policía Nacional durante el pasado fin de semana logró la captura de varias personas implicadas en la comisión de diferentes delitos, así como la incautación de armas de fuego y estupefacientes. En el marco del plan contra el expendido y tráfico de drogas locales, la seccional de investigación criminal, mediante esas diligencias de registro de allanamiento en los municipios de Belén de los Andaquíes y Florencia, logran desmantelar dos viviendas que eran utilizadas para la comercialización de estupefacientes. El procedimiento policial fue realizado y se generan dos capturas de dos mujeres, un hombre, quienes se les incauta varias dosis de alucinógenos, elementos para la dosificación. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Entre otros operativos, también es importante resaltar que la compañía antinarcóticos en el Caquetá, mediante actividades de puesto de control en los ejes viales del departamento, logran la incautación de más de 8 kilos de marihuana. Asimismo, la seccional de tránsito del Caquetá incauta más de 1.800 dosis de clorhidrato de cocaína. Estas sustancias eran transportadas mediante la modalidad de ocultamiento en un vehículo de servicio de encomienda. Con estos resultados, se evita la comercialización de más de 11.700 dosis de estupefacientes. Se previene que estas conductas criminales sigan deteriorando la salud de las personas, en especial la de los niños, niñas y adolescentes.